Cuando el viento traiga mi perfume y lo ponga en tu olfato Cuando nunca puedas olvidarme aunque pasen los años Cuando acabes llorando por mí y viendo por la ventana Cuando mires la fotografía donde te besaba Volveré, puede ser, no lo sé Cuando el sol salga al revés, ese día volveré Cuando la lluvia no morra y las nubes se anden Cuando el sapo tenga estrés, ese día volveré Cuando el sol salga al revés, ese día volveré Cuando la luna sea mía y las estrellas sean tres Cuando yo tenga un millón y el hielo se haga carbón Entonces yo volveré Y es tu compa Miguel Cuando el sol salga al revés, ese día volveré Cuando la lluvia no morra y las nubes se anden Cuando el sol salga al revés, ese día volveré Cuando la luna sea mía y las estrellas sean tres Cuando yo tenga un millón y el hielo se haga carbón Entonces yo volveré Entonces yo volveré Cuando le broten anas el tren Cuando los cactus hablen francés Cuando los perros hablen inglés Entonces yo volveré Entonces yo volveré Tearles de la luna sea Gracias por ver el video.